Saludos a toda la raza que nos está siguiendo a través del Facebook de Mejor de Noche y que está ya comentando y mandando todos sus amigos y cuánta cosa. Y muchísimas gracias por todos los inbox que acabamos de leer. Te estás tapando el micrón. No. Con el oso. No, mira. Ah, bueno. Oye, y muchísimas gracias también a todos los inbox que acabamos de leer, muchísimas gracias, ya saben, cuando quieran aquí a a Radio y Televisión de Nuevo León pueden hacer llegar su regalito. Así es. Oye, y miren. En miércoles. La personalidad que tenemos para todos aquellos. No, estamos desnaturalizados. Ah, ok, ok. Que no saben tratar a una mujer. El día de hoy nos acompaña la gran Paquita, la del barrio. ¡Bienvenida, Paquita! ¡Ay, güero! ¡Mira! Mira, ya agarró. ¿Cómo está? Pásale, pásale, pásale. Oye, Paquita, qué barba, qué sana. Levántate, levántate en el rancho, ya se livian, al siguiente día ya andan lavando. ¿Cómo estás, chiquito? ¡Ay, pura carne fresca! ¡Ay, caray! Pues ni tanto, ¿eh? ¡Ay, caray! ¡Es más pañalga! Es que no veo, no veo. Es más pañalga. Hay dos mundos que se encentonen. Oye, qué sana te ves, Paquita. Sí, muy llena de vida. Repuesta. Muy repuesta, ¿cómo ven? Vas a necesitar una nodriza a fuerza. Se te hace. No, nodriza, no, de la otra. No, 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 no. De la otra no. ¿Cómo estás, Nelly? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Ahorita bien feliz, bien contenta, pues, por la próxima llegada de Maximiliano y la verdad estamos, uf, olvidando. Así se llama mi hijo, Maximiliano. En serio. Este, no, yo estoy muy bien. ¿Tú no quieres un abrazo? ¡Dájame, compadre! Oye, siguen llegando las invitadas a este baby shower y también está con nosotros. Y mire, se vino corriendo, como ella sabe, haciendo cuanta cosa, porque... Esquivando el agua. ¡Extrema, extrema, extrema! Llegué en lancha. Pero llegó, llegó. Llegué en lancha. ¿En lancha? ¿Tú? Sí, en lancha. ¡Ay! Sí, es que había mucha lluvia, mucha lluvia. Sí, sí, sí. Me viene remando. No, pero Samanta sí se vino en su coche, entonces vamos a presentarla. ¡Con nosotros Samanta Treviño! ¡Bienvenidas! ¡Samanta! ¿Para qué invitan estas placas? ¡Ay, pero qué guapa! ¡Qué gracias, querida! ¿Te va a recomendar un nutriólogo, querida? Está equilibrado. Oye, oye, está equilibrado. ¡Veis, te habla de los idiomas! Definitivamente está equilibrado. ¿Dónde me sientas? Pásale, pásale. ¡Aquí hace frío, aquí hace frío! ¿Dónde te sientas? Oye, oye, ¿cómo dice Paquita? Con Charlie. Ándale, que ya me estoy hablando. ¿Cómo estás, Sam? ¡Ay, muy bien! Bien feliz por la próxima llegada de Maximiliano. Dije, hay que hacerle un baby shower. ¡Claro! Y luego batallas para organizar tú. Claro, hay que hacerle el baby porque... Tú tienes un problema muy serio. Oye, es que los pañales, ustedes no saben, son muy caros. Oye, sí, cuéntame. Cuéntame. ¡Oye, sí, cuéntame! 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 ¿Usted lavaba los pañales? Yo lavaba a mano. ¿A mano? ¿Todavía? ¿Todavía? Sí, muchos pañales. Ojo de pájaro se llamaba. ¿Y dónde los compra que ya no existen? Allá, en el Gabacho. O hazlo, ve a Parisina ahí. ¡No digas, cuéntame! ¡No, no! ¡Ay, apúntenselo, ay, apúntenselo! ¡A ella! ¡Mira lo que me haces de sí, chavaca! Bueno, ok, pañalito de tela, entonces. De tela. ¡Cómprate ahí, compra tela! Sí, de esos de con jabón, tallar, ya, desechable, no. Ya no digan, Marcos. Está muy... Oigan, las dos mamás. Y miren, los cuerpos, este... A mí se me vinieron las vitaminas para acá. Oye, las vitaminas que le tocaban a Samantha, ¿verdad? Los calostros se vinieron para acá. Los calostros. Por eso te digo, ella sería excelente nodriza. Oye, sí, fíjate que... Yo le he hecho una mano. Tú me puedes... Si anda empleadón, tu viejo también. De una vez. De una vez. Los alimentamos a los dos. A los parejos. Por aquello de la cuarentena. Andale, sí, exacto. Se va a sentir muy solo. Oiga, está padre, Paquita, porque trae esta pedestal. A gusto. A ti se te cuelga. Ya ligaste, José. Ya gané, ya gané aquí. Ya picó. Ojalá el micro ya no esté viendo esto. No, no, no. ¿Para qué tiene novia? Sí, guau. Está comprometido un saludo para Chivis. Silvia, que nos está viendo. Oye, Sam, ¿cuál sería un buen consejo para la próxima llegada? Que duerma bien, que duerma todo lo que pueda dormir en este momento, porque cuando venga el bebé ya jamás, jamás. ¿Qué le tienes tú? Tengo dos. Parece un 20, pero tiene dos. Y son tremendas. Entonces, una de nueve y otra de tres años y está, qué barbaridad. Yo no creía eso. Pero porque querías hija, pues ahí venían el paquete con los genes. De todos los consejos, exactamente. Mi mamá dijo, las vas a pagar todas cuando tengas hijos. Es cierto, Nelly. Ay, no, no, no. Salieron extremas igual que tú, ¿verdad? Bastante. No le tiene miedo a nada. Se suben a los árboles y todo. Sí, todo. Todo se suben. Todo lo bueno. Tenga pedestal. Ándale, güerito. Venga, güerito. Ahí está José Luis, ya estoy casado. No, ya estoy. Ahora sí estás casado. Hace como dos semanas. Oye, ¿la vez pasada que Dino no estabas casado? José Luis está soltero. O a lo mejor le diste de más. Sí, se le viene un pa' acá. Ya te sonrojaste, güerito. Yo me vine pa' acá porque me hace bullying. De todos los consejos, volviendo a lo mismo, de todos los consejos siento que ese tuve que haberlo atendido bien. El de dormir. El de dormir antes. En verdad, yo no entendía hasta que nacieron. De verdad, es sumamente importante el descansar porque ya cuando nace, ya no vuelves a dormir igual. ¿Verdad que sí? Ya no, te cambia todo, te despierta en el sentido sexto, noveno, décimo. No, no sé, abo. Todos los sentidos. Yo te doy a cinco nanas. Sí. Ay, escupió usted. Yo te doy durmiendo. Oye, Paquita, aquí nos están diciendo que nos complazcas con una canción. Por favor. No quiere, me voy. La derrota de dos patas. Oh, gracias. Échase la voz. Ope, no.